Ramón, vamos a conectar ahora con Angel desde Samaná para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en Samaná en estos momentos durante la Semana Mayor, Semana Santa 2023. Buenos días, Angel. Bienvenido. Adelante. Gracias a todos en el estudio. Señores, nos encontramos aquí en una bahía de Samaná, donde pueden ver las fuertes lluvias todavía, donde está el pavimento mojado. Todavía se sienten las fuertes lluvias aquí en Samaná, pero la gente no deja de vacacionar, señores. Estamos aquí con algunas personas que nos van a estar hablando del turismo. ¿Cómo se ve el asunto aquí? Todo está bien aquí, todo está bien. Vemos que los turistas siguen llegando. Todo bien, gracias a Dios. Aunque está cayendo agua, pero gracias al Señor la gente está bien motivada a hacer sus excursiones. Vemos la falta de las autoridades aquí en el pueblo, vemos que está la alcaldía cerrada y ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando? No, no, no está nada cerrado. Están patrullando, siempre se mantienen patrullando y como está cayendo agua, están aguareciéndose en algunos lugares, pero la gente está normal. Ok, gracias. Vamos a seguir por aquí entonces, a ver qué nos dicen la gente, a ver si conversamos un poquito con los turistas, con los visitantes, con las personas que trabajan aquí. Hermano, la situación aquí con el flujo de las personas y el turismo. La situación con el flujo y el turismo. Está psicópata. Está psicópata, ¿verdad? Está echando una bomba. Por ejemplo, tenemos este personaje aquí, usted está encargado de la bomba. Ajá. ¿Cómo tú ves el flujo de la gente? Bien, bien, bien. Vemos que los turistas aún siguen asistiendo con todo y agua. Sí, ellos vienen como quieran, no les van a ganar a esa gente. ¿Se espera un buen flujo de gente aquí en Samana? Sí, sí, con los visitantes sí. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Esto de qué trata? ¿Esto es como de bote? Ajá, de bote, el malecón, el muelle de Samana. Ok, esto es el muelle de Samana. Señores, vamos a hablar un poquito con algunos de los turistas o de las personas que están aquí esperando. Por ejemplo, tenemos este pan aquí. ¿Tú trabajas aquí? El hombre no quiere ni hablar. Señores, háblanos un poquito del flujo de la gente, de lo que se está moviendo. Bueno, hermano, hay mucha agua. ¿Todo el mundo está acostado por el momento? ¿Tú crees que el tuyo no lo sabe? Sí, se ve mucha agua. ¿Y tú crees que esto siga hasta la tarde o tú crees que saca el sol? Puede ser que sí. ¿El flujo de la gente? ¿Cómo tú lo ves? Lento por ahora. ¿Lento? Sí. ¿Tú crees que es mejor en la tarde? Esperemos que sí. Esperemos que sí. ¿Y vemos que han salido dos o tres botes y ese tipo de cosas? La rutina normal y alguna excursión para los Haitises. Ok, la excursión de aquí va para los Haitises y ese tipo de cosas. Pero vemos que el sol se está aclarando. O sea, que puede haber probabilidades de que la cosa fluya. Esperemos que sí. Bueno, señores, vamos a seguir conversando aquí. Ahí pueden ver lo que son los botes aquí en esta bahía que sale hacia los Haitises. Aquí hay uno que otro turista, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Todo bien, señor? ¿Cómo tú ves el flujo aquí de personas, de turistas y el ambiente? Dale. ¿Con tu y agua? Está medio flojo. ¿Medio flojo? Sí. ¿Hay alguna gente que me ha dicho que está fluye? Regular, fluye, pero para ser Viernes Santo, Semana Santa. Sí. Está lentito. Está lentito. Sí. ¿Qué se espera, qué se espera para la próxima zona? Que salga el sol y brille bastante, para fluir. Para fluir, para suerte de ustedes, que sigan, ¿verdad? Claro, claro, natural. Me imagino que están esperando muchos turistas. Esa es la idea. Esa es la idea, señores. Seguimos aquí, vamos aquí. ¿Usted trabaja aquí, mi señora? Venga, venga, abre un chingo con la gente. Bueno, señores. ¿Y usted trabaja aquí? Yo soy guía. Estoy esperando un grupo que vamos para la ballena ahora mismo. ¿Vamos para la ballena? Sí, ahora mismo hay mucha ballena. Vamos a ir para los altices. Hay un grupo que se fue para los altices. Dos catamarán llenos de turistas que van para los altices ahora. Ahora viene un grupo que va para el callo. A ver el callo, aunque esté lloviendo. Mira la isla ahí arriba, el callo levantado. Ok. ¿Se está esperando gente? Esperando gente. Viene mucha gente ahorita. ¿Y esperan que el sol salga? A las 12 sale. A las 12 sale. Por la experiencia él lo dice, señores. Así que ya ustedes saben, nos encontramos aquí desde la bahía. Angel y Sardo reportando, ¿eh? Información e información para toda la nación. Ya ustedes ven todo. El cielo se está despejando. Gracias a Dios se está despejando. Y se están yendo, se está yendo el nublado, las nubes de agua. Pero eso es lo que está pasando aquí en la bahía. Los trabajadores esperando su turita para seguir. Vamos a decir, como dicen, en jerga dominicana rututeando por ahí. En las diferentes zonas turísticas que hay, el callo levantado, bahía de las ailes, ese tipo de cosas. Así que ya ustedes saben, Angel y Sardo reportando para Telenor. Formación e información para toda la nación. Ahí estuvimos escuchando a Angel desde Samaná reportando, ¿no, verdad? Hasta el momento solo se reflejan las lluvias. Pero como él bien decía, eso no detiene a los visitantes para que visiten esa zona por ahí en esta semana mayor. Y los vendedores puestos para su cosa. Así es. Señores, llegó el momento de pasar al otro lado del set. Porque le decía ahorita que las entrevistas con nuestras personalidades, las que nos representan, siempre están aquí presentes.